Asturias es precioso, pero estoy agotado. Vamos a relajarnos. Existen varios apartamentos adaptados a personas con movilidad reducida. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Puedes pedir un sillón de ducha si te resulta más cómodo. ¡Madre mía! ¡Qué habitación! ¡Cómo voy a descansar aquí! Junto a las habitaciones se encuentra el restaurante y el bar, todos sin barreras. ¡Vamos a reponer puestas! El recinto cuenta con espacios de ocio para niños o piscina. En fin, todo pensado para que únicamente te preocupes de disfrutar y ser feliz. ¡Todo un capricho para el viajero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!